¡Gol! ¡Legorca campeón! Recupera el invito a los 25 minutos, un tal Pochi, Cristian Manuel Chávez. El partido ahora está 2 a 2. Participó naturalmente Clemente. Clemente Rodríguez aparece ahí con velocidad impresionante. Buscaba la descarga de la pared, pero Chávez prefiere. Ve el ángulo bajo del palo derecho de Campestrini.